Está previsto que serán 10 millones de córdobas que estarán destinados del presupuesto de la alcaldía de Managua para las festividades de Santo Domingo en el mes de agosto. Para el concejal opositor Marvin Martínez dijo que dicho presupuesto debería de invertirse en otras obras ya que el año pasado las actividades fueron de manera virtual y este año no será la excepción debido a la pandemia. En el presupuesto, el presupuesto aprobado es de más de 10 millones de córdobas en los cuales el año pasado se aprobaron también 10 millones de córdobas y las actividades fueron bastante virtuales cinco actividades y todas fueron virtuales y ahí se invirtió esa cantidad de dinero que salen de la bolsa de los contribuyentes. Este año creo que no va a ser la excepción, sabemos que la pandemia ha afectado bastante a los nicaragüenses en especial a los managuas por tanta aglomeración, pero el presupuesto siempre está a disposición para estas festividades. Nosotros como concejales de oposición creemos que debemos de estar enfocados en cada centavo que sale de la bolsa del contribuyente y que este se siente identificado y respaldado con obras de programas y proyectos y como Santo Domingo es una festividad meramente de los managuas, entonces nosotros creemos que los recursos deben de ser invertidos eficazmente. Martínez afirma que los recursos deben de ser enfocados en resolver las necesidades tomando en cuenta que la iglesia y la municipalidad no están trabajando de la mano con dicha festividad. Estos 10 millones de Córdoba a utilizarse este año, recordar que la alcaldesa de Managua desde que asumió su rol como alcaldesa no ha asumido el patronato de Santo Domingo, por lo tanto la iglesia y la municipalidad no están trabajando de la mano, se inventan nuevas actividades en el municipio, una copia de Santo Domingo se hace al estilo administración municipal y obviamente ahí se gasta ese recurso, no se invierte, se gasta, porque no es la misma actividad de Santo Domingo tradicionalmente, sino una actividad meramente político-partidaria que se utiliza para el destino de esos recursos. Noticias 12, Darlen Pellez